...y nos vienen a hablar del tema de la venta de tierras protegidas en la comarca. ¿Ustedes están de acuerdo con esa venta? ¿Ustedes sabían de que se había dado esa venta a un político y empresario cosarricense? Bueno, buenos días ante todo y muchas gracias por la oportunidad. Este problema con el negociado de esas tierras viene desde el gobierno anterior. Pero en aquella ocasión estuvo otra empresa llamada Damani Beach, que había solicitado una concesión. Bueno, eso fue rechazado por la población y también por la dirigencia del organismo de gobierno que estaba en ese momento. Pero ahora sucede que aparecen otros inversionistas y entonces sobre esto también nosotros queríamos explicar lo siguiente. Cuando se crea la ley 10 de la comarca, se garantiza a los dueños de los títulos de propiedad de que eso se le iba a respetar. Pero también a partir de 1997, dentro de todo el territorio de la comarca, se prohíbe la titulación de nuevas tierras. Y queda hasta el punto de que no se puede expropiar terreno, no se puede vender y hasta no se puede arrendar o alquilar. Y bajo esas condiciones están las tierras de la comarca. Y para el desarrollo de grandes proyectos, minero, hidroeléctrico, turismo, como se quiere hacer ahí, eso debe ser consultado dentro del máximo organismo de gobierno de la comarca, que es el Congreso General. Luego, si ellos en esa instancia lo aprueban, se tiene que convocar un referéndum a nivel del territorio donde los 150 mil habitantes en OVE deciden que se haga el proyecto y se hace entonces. ¿Ustedes están poniendo un plazo al gobierno para que dé una respuesta en relación con este tema? Sí, el gobierno tiene que resolver ese problema porque eso es especulación de tierra. ¿Cómo resolverlo? ¿Cuál sería? Porque aquí hay un empresario que pagó por esas tierras. Alguien cobró por esas tierras y el empresario pagó. Aquí hay dinero de por medio. Sí, ahí seguramente alguien va a salir perdiendo ahí porque ellos desecharon la ley 10 y agotaron otros para titular y hacerse dueño de esas tierras. Entonces, nosotros el año pasado nos reunimos con la comunidad porque esto también se venía dando hace varios meses atrás y decidimos lo siguiente, que el que vendió perdió las tierras y el que compró pierde el dinero y ese es un negocio entre ellos. Ahí alguien perdió dinero porque esos negocios son ilícitos. Y así ocurre... ¿Y cómo las autoridades oficializan este trámite a sabienda de que ese es un área protegida? No entiendo. Explíqueme. Yo creo que... Eso es como si se vendiera, como lo que pasó con el terreno de Paitilla. Ahí hubieron trámites amañados, pensamos, ¿no? Porque estos casos se repiten en el área de Bocas del Toro, donde hay cualquier cantidad. Hay personas que... Hay dos, tres personas con títulos de propiedad del mismo terreno y están peleándoles. Eso es una cosa absurda. ¿Y eso de dónde viene? Viene de las instituciones que tienen que otorgar ese tipo de permisos o títulos de propiedad o hacer esos trámites. Entonces, nosotros hemos... Mira, algo que pasó ahí que la comunidad no sabe es que ellos están reclamando las compras de esas tierras, pero nadie le ha vendido la playa, nadie le ha vendido el mar y ellos quieren hacerse dueño de eso. Ahí hay 40 kilómetros de playa en todo ese territorio. Ellos se quieren hacer dueño, sin costo alguno, de los mares y de las playas que nosotros tenemos. ¿Ustedes van a permitir eso? No, no vamos a permitir porque nunca lo hemos permitido. El pueblo en Ove va a luchar hasta la última consecuencia de defender los recursos, no solamente del pueblo en Ove, sino de todo el pueblo panameño, donde usted, Álvaro, y cualquiera de los panameños puede llegar a visitar esa área libre y gratuitamente, como lo ha hecho siempre. Pero estamos tratando de agotar los procedimientos internos. Nosotros vamos a llamar un congreso extraordinario con todas las organizaciones de las comarcas para tomar decisiones. Pero sí llamamos al gobierno que investigue y que diga quiénes son los que están detrás de eso, porque sabemos que hay gente muy cercana al gobierno involucrada en eso. ¿Y gente de la propia comarca también? Sí, gente de la propia comarca, pero que son afines al gobierno, al partido del gobierno, afines con el diputado Pop Archibol, que están detrás de eso. Inclusive uno de los candidatos del PRD también que vive en esa área, es Ausencio Palacio, que acaba de ganar las primarias, también están vinculados, conoce de esos temas, y ellos no han dicho nada hasta el momento. Pero la comunidad en varias ocasiones ha rechazado todo tipo de proyectos de ese estilo, sin consulta con las comunidades, porque ya estuvimos dos congresos en el área donde las comunidades han rechazado. Bueno, la posición, el punto de vista inicial de representantes de la comarca, este es un tema que va a seguir dando mucho de qué hablar, y nos gustaría tenerlos próximamente acá para continuar hablando de cómo avanza este tema. Les agradezco la atención dispensada en este de sus noticieros, Telemetro Reporta Matutino. Telemetro Reporta Matutino.